Soy María Cristina Martínez Pecerra, especialista en medicina nuclear, la jefe del servicio de medicina nuclear de la clínica del Contri, con amplia experiencia en medicina nuclear oncológica, terapias radiometabólicas, auditoría y garantía de calidad en servicios de salud y docencia universitaria. La medicina nuclear es una especialidad o una rama de la medicina que utiliza isotopos radiactivos solos o unidos a moléculas para hacer imágenes funcionales de cualquier parte del cuerpo o administrar tratamientos. En la parte diagnóstica utilizamos equipos como SPECT o equipos híbridos como SPECT-CT para hacer gamografías o equipos SPECT-CT que son equipos para realizar tomografía por emisión de positrones. La parte de la medicina nuclear terapéutica utiliza el concepto de terapéutica, que si bien es un concepto moderno, este se encuentra profundamente arraigado a las bases de la medicina nuclear desde sus orígenes. Consiste en utilizar radiofármacos o trazadores para diagnóstico y utilizar el mismo o uno similar para dar tratamientos. Medicina nuclear también se puede utilizar como guía para la resección quirúrgica de algunas entidades o de algunas patologías. Por ejemplo, en cirugía mínimamente invasiva para localizar adenomas paratiroideos de difícil localización por estudios convencionales, resección de ganglio sentinela o la radiolocalización de lesiones ocultas. Los utilizamos, por ejemplo, para tratar enfermedades benignas y benignas de la tiroides, para diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata, para diagnóstico y tratamiento de tumores neuroendocrinos, entre otros. Cuando realizamos estudios de diagnósticos, el paciente es la fuente radiactiva la cual es detectada por nuestros equipos. Es decir, tratamos lo que vemos.